Si, como dicen muchos, Evergrande puede ser el Lehman Brothers de China y la quiebra de Lehman Brothers desató una crisis financiera global, debería estar claro que el Partido Comunista Chino va a rescatar a Evergrande para evitar que su quiebra genere una crisis de esa misma magnitud en China. ¿Pero es eso lo que va a suceder? Pues no está tan claro. Veámoslo. Los problemas de liquidez de Evergrande son incuestionables. Tal como explicamos en el vídeo de ayer, la compañía carga con 300.000 millones de dólares en deuda, mucha de la cual es deuda a un plazo relativamente corto-medio. Y sin embargo, Evergrande solo dispone de 15.000 millones de dólares en tesorería y el resto del activo de Evergrande, que podría realizarse, que podría convertirse en tesorería para hacer frente a sus deudas, son promociones inmobiliarias a medio terminar en ciudades secundarias o terciarias del país. Por consiguiente, como digo, las dificultades financieras son claras. Ahora bien, lo que muchos analistas, lo que muchos economistas esperan que suceda, es que el Estado chino termine rescatando a Evergrande para evitar que esta crisis se extienda a mayores. Pero ¿es previsible que el Partido Comunista Chino termine rescatando a esta enorme promotora inmobiliaria? Cuando formulo esta pregunta no me estoy refiriendo a si es previsible que el Estado chino despliegue ciertas líneas de defensa para evitar que esta crisis de Evergrande se convierta en una crisis sistémica. De hecho, este tipo de intervenciones, este tipo de microrescates ya los hemos vivido. Hace unos días el Banco Popular de China inyectó 15.000 millones de dólares en el sistema financiero para evitar que las dudas, el pánico, el miedo que se estaba gestando alrededor de Evergrande, contaminara al sistema financiero y mermara su liquidez. Pero mi pregunta no va referida a si veremos este tipo de microrescates, que es evidente que sí, sino si vamos a asistir a un macrorescate total de Evergrande o no. Si el Partido Comunista Chino va a dejar caer o no va a dejar caer a la gran inmobiliaria, al coloso inmobiliario chino de Evergrande. Y en este sentido hay que decir que existen dudas razonables de que el Estado chino termine rescatando a Evergrande. Por dos motivos. En primer lugar, porque los jerarcas comunistas han intentado pinchar la burbuja inmobiliaria que se viene gestando en el país durante los últimos años. Es decir, han sido ellos los que en gran medida han provocado la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y en segundo lugar, porque el nuevo discurso de los jerarcas comunistas, en especial de Xi Jinping, a propósito de la lucha contra la desigualdad, es poco compatible con un rescate de esta megaempresa. Empecemos por el primero de los puntos. ¿Cómo el Partido Comunista Chino, cómo el gobierno chino, ha sido el que ha precipitado este pinchazo de la burbuja inmobiliaria china? A principios de este año, el gobierno chino aprobó unas nuevas directrices crediticias sobre los promotores inmobiliarios chinos, conocidas como las tres líneas rojas. ¿Cuáles son esas tres líneas rojas? Pues básicamente se exige a los promotores inmobiliarios chinos que contengan, que pongan freno a su endeudamiento a través de tres marcadores. El primero es que la ratio entre pasivos y activos sea inferior al 70%. Es decir, que como mínimo los fondos propios han de ser del 30%. La segunda restricción es que el total de deudas, no el total de pasivos, sino el total de deudas, ha de ser igual o inferior a los fondos propios. Por tanto, si los fondos propios son 100%, las deudas han de ser iguales o inferiores a 100%. Y la tercera restricción es que la tesorería en relación a las deudas que vencen a corto plazo ha de ser mayor que 1%. Es decir, que los promotores inmobiliarios han de tener tesorería o equivalentes a tesorería por encima del volumen de sus vencimientos de deuda a corto plazo. ¿Que cumplen con los tres criterios? Pues entonces el gobierno chino autoriza que la deuda de los promotores inmobiliarios siga creciendo a ritmos del 15% anual. ¿Que sólo cumplen con dos de los tres criterios? Pues entonces se limita el crecimiento de la deuda anual de los promotores inmobiliarios al 10%. ¿Que sólo cumplen con uno? Pues entonces la deuda de los promotores sólo puede crecer un 5% anual. ¿Que no cumplen con ninguno? Como es el caso de Evergrande. Pues entonces se les prohíbe incrementar su endeudamiento cada año. El objetivo de estas restricciones al incremento de la deuda de los promotores inmobiliarios es claramente forzar un desapalancamiento de estos promotores inmobiliarios y una progresiva desinversión en el sector del ladrillo chino. ¿Y por qué el Partido Comunista chino quiere forzar este enfriamiento de la inversión en el sector del ladrillo en el país? Pues porque se están dando cuenta de que se está generando una burbuja inmobiliaria muy importante que está lastrando la capacidad de crecimiento y la capacidad de desarrollo de la productividad de China. En este gráfico, gentileza del economista Kenneth Rogoff, podemos observar cómo casi el 30% del PIB chino a finales de 2017 dependía directa o indirectamente de la construcción. Se trata de una ratio históricamente elevada, incluso por encima, aunque bastante cerca, de la ratio que tuvimos en España en el pico de nuestra burbuja inmobiliaria. Y claro, si cada vez un mayor porcentaje del ahorro de los chinos se dirige hacia el ladrillo, ese ahorro no se está invirtiendo en otros sectores que supuestamente tienen un mayor potencial de desarrollo futuro, como las nuevas tecnologías. En este otro gráfico podemos observar cómo el porcentaje de exportaciones tecnológicas chinas, aquellas que podríamos considerar de alto valor añadido, está relativamente estancado desde hace años. Es verdad que aumenta un poquito, pero aumenta muy poco cada año. ¿Y por qué? Porque lo que está creciendo en el país es el ladrillo. Y como consecuencia de todo ello, la productividad del conjunto de la economía china, lo que denominamos productividad total de los factores, lleva estancada incluso en un ligero retroceso desde el año 2015. La productividad total de los factores que venía creciendo de manera muy acelerada en China en la década de los 90 o en la década de los 2000, en la década de los 2010, especialmente en la segunda mitad, vemos que se estanca. ¿Por qué? Porque coincide con ese estallido del endeudamiento agregado de la economía de China que tuvimos ocasión de explicar en un vídeo anterior y también coincide con la burbuja inmobiliaria que estamos describiendo en este vídeo. Por tanto, si el gobierno chino quiere pinchar de manera pretendidamente controlada, claro, un aterrizaje suave, como suele decirse, la burbuja inmobiliaria china, que ellos inicialmente alimentaron con las políticas de crédito barato, sería incoherente que saliera al rescate de la principal promotora inmobiliaria china, que es precisamente el modelo de negocio que quiere que se vaya abandonando en el país para dar entrada a otro tipo de industrias de componente más tecnológico. Dicho de otra manera, si el gobierno chino rescata a Evergrande, estaría contribuyendo a zombificar la economía china. Y esto es algo que, en principio, parece que el gobierno chino quiere evitar. De hecho, a principios de este año ya quebró otro importante holding empresarial chino, HNA Group, que estaba también volcado en gran medida en actividades inmobiliarias, y pese a que cargaba con pasivos superiores a los 100.000 millones de dólares, no es Evergrande, pero sí es un tercio de Evergrande, el gobierno chino no intervino para salvarlo. Pero además, como decía, existe un segundo motivo de corte más ideológico que podría llevar a que el gobierno chino no rescatara a Evergrande en esta crisis de liquidez que puede convertirse en crisis de solvencia en la que se haya inmerso. Hace unas semanas, el Partido Comunista chino dio inicio a su campaña de la llamada Prosperidad Común, Common Prosperity. ¿Y qué quiere conseguir con esta campaña? Bueno, con la excusa de que va a perseguir una mayor igualdad tanto de la renta como de la riqueza, es decir, que las disparidades dentro de China sean menores, que emerja una clase media pudiente a costa de frenar el enriquecimiento de los más acaudalados. Con esta excusa ideológica, que encaja muy bien, claro, dentro de las premisas del comunismo, lo que en realidad quiere hacer el Partido Comunista es laminar a la emergente clase empresarial capitalista, en realidad clase mercantilista en gran medida, porque ha hecho sus negocios bajo el paraguas del Partido Comunista chino, pero esa emergente clase empresarial capitalista que podría llegar a convertirse en un contrapoder del Estado. Y como el Partido Comunista quiere todo el poder dentro de China, tiene que ir cortando cabezas cuando uno acumula demasiado poder. Pues bien, esa es una campaña que se ha iniciado hace pocas semanas y con la cual van a poner coto a las grandes fortunas en China. Sería bastante incoherente con esta campaña proigualitarista, con este discurso en busca de una mayor igualdad en ingresos y en riqueza, que una de las primeras decisiones políticas que adoptara el gobierno chino dentro, ya digo, de esta nueva campaña fuera rescatar a un coloso inmobiliario como Evergrande a costa de los contribuyentes chinos. En definitiva, aunque los incentivos institucionales para que el gobierno chino rescate a Evergrande están ahí, Evergrande es un potencial riesgo sistémico, quizá no para la economía mundial, pero desde luego sí para la economía china, y por tanto lo más fácil es esconder los escombros debajo de la alfombra o socializar las pérdidas de esos escombros, también es cierto que existen razones que podrían llevar a que el gobierno chino deje caer a Evergrande. Pero en todo caso, recordemos que el problema ni empieza ni termina con Evergrande. Haya o no haya rescate, el problema de fondo va a seguir ahí, y el problema de fondo es el sobreendeudamiento del sector privado chino desde el año 2008, y es la sobreinversión en actividades a muy largo plazo y de bajo rendimiento, como paradigmáticamente lo es el sector inmobiliario. Y ese es un problema cuya digestión no le va a ser fácil a China y no va a ser inmediata, y cuyas consecuencias todavía están por ver en el resto de la economía mundial.